El superhéroe del futuro, escúchame bien Stan Lee, no es el hombre de acero, no es Wolverine, mucho menos el hombre de hierro, es el hombre grafeno señores. Este material es más resistente que el acero y mucho más ligero que una hoja de papel. Aquí tenemos alrededor de unos 100 mil dólares en polvo de grafeno. Lo que estoy haciendo ahorita es un pecado mortal. Tenemos aquí alrededor de unos 2.500 dólares en mi dedo. Voy a tratar de regresar, ¿verdad? No te lo puedes comer, tampoco inhalar, ¿sí? Por favor. Estamos en Grafenemex en donde vamos a platicar acerca de este material del futuro. Y este polvo mágico que ven aquí se obtiene de exfoliación de grafito y este reactor que hay ahí puede hacer cosas como esta, que es una placa de cobre. No tiene chiste alguno. Sin embargo, tiene una plaquita también que evidentemente no se ve, pero es de grafeno y esto lo utiliza mucho la industria de electrónicos, por ejemplo. Así que vamos a conocer un poco más a detalle este material que es mucho más resistente que el adamantium. Tocayo, explícame, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es este piso? Pues mira, este es el laboratorio de desarrollo de aplicaciones. Aquí básicamente con el grafeno que producimos desarrollamos algunas aplicaciones. En particular, ahorita nos estamos concentrando en compósitos poliméricos. Estos son plásticos especializados. O sea, súper plásticos. Súper plásticos, reforzados, de alta resistencia, inclusive pueden tener conductividad. Desde plásticos que te sirvan para blindaje o plásticos especializados que te sirvan para las carrocerías de los automóviles o el fuselaje de los aviones, con ultra alta resistencia, sumamente ligeros. Entonces, es una de las grandes ventajas de los materiales grafénicos, que se pueden mezclar con otros materiales y proporcionarles muchas de las propiedades que tiene. Por ejemplo, esta es una placa. Esta la obtuvimos por inyección. Este es un plástico. Compuesto polimérico con material grafénico de ultra alta resistencia y siéntelo. Sí, sí, sí. Muy ligero. O sea, ni un kilo pesa y se ve que está ahí. Nuestra finalidad primero es tener el compuesto polimérico con las propiedades que estamos buscando de ultra alta resistencia, que sea sumamente ligero, etc. Y ya después, pues las aplicaciones, pues la imaginación es el límite. Claro. O sea, podría ser una tapa de coladera hasta una armazón de laptop súper resistente. Exactamente, exactamente. O el fuselaje de un avión. Y esta máquina sirve para hacer pruebas, para flexiones y resistencia y eso. Sí, sí. Esta es una máquina para pruebas de resistencia mecánica. Ok. Es de lo mejor que hay. Con esta puedes hacer pruebas de flexión, de tensión, de compresión y de tal manera vamos viendo nosotros qué materiales van funcionando y cuáles no. Ponemos un celular aquí y ya. Lo ponemos con compresión. Exacto. Sí, y vemos cuál torna primero. Ándale. Exactamente. Buena idea, buena idea. Así es. Ahorita ya, caliente. Otra propiedad del grafeno es que le da anticorrosividad a otros materiales. Por ejemplo, en este caso tenemos unas láminas de fierro. Las dos primeras que ven las pusimos en agua con el doble de salinidad del agua del mar. Del mar. Y está prácticamente limpia. Sin grafeno, con grafeno. Increíble. Es increíble. Tú vas a una costa y cualquier instalación costera tiene esta situación. Sí, por supuesto. A donde vayas. Muelles, parco, todo. Estamos sacando tres tipos de pintura anticorrosiva. Ok. Un primer, un esmalte y una de poliuretano. Y estamos sacando una cuarta pintura vinílica, pero esa con otras características que también tiene el grafeno, que te lo hace antimicrobiano. Entonces, esta pintura vinílica antimicrobiana la vamos a poner en hospitales, en cualquier institución que requiera. ¿Cuáles son las diferencias del óxido de grafeno al grafeno al grafeno reducido? Por ejemplo, el grafeno, que es del que todo el mundo habla, es ultraconductor, es ultra resistente, etcétera. Todo lo que hemos platicado, pero es hidrofóbico. Es difícil mezclarlo. Con agua, con líquidos. Exactamente. El óxido de grafeno, por el contrario, es aislante, no es conductor y es hidrofílico. Ese lo puedes mezclar. Entonces, puede haber ciertas aplicaciones que requieran que mezcles. Entonces, es más conveniente usar óxido de grafeno. Entonces, en esta aplicación estamos utilizando óxido de grafeno. En esta estamos usando óxido de grafeno. El reducido es un óxido de grafeno que tú le quitas átomos de oxígeno, lo reduces, de tal forma que le regresas, digamos, condiciones del grafeno. Le regresas conductividad, aunque le quitas un poco de la capacidad de mezclar. Como el grafeno light. Un grafeno light, digamos, porque es muy útil también para ciertas aplicaciones. Todo está increíble, las aplicaciones del grafeno, pero ahora ya quiero tener una bolita de grafeno en mi mano. Así la quiero. Estos son materiales nanotecnológicos. Son a nivel atómico. Este es un Raman. Con este sacas espectros Raman. ¿Cómo puedes determinar el grafeno? Todo material tiene un espectro. Y este espectro es como una huella dactilar. Tú aquí pones el material y le disparas un rayo láser. Esto hace que las moléculas del material empiecen a resonar y te generan un espectro. O sea, la única manera de ver el grafeno es a través de esta máquina echando un rayo láser y es el espectro que vemos. Es el espectro. Una forma que visualmente te puedes dar una idea del grafeno o del óxido de grafeno es en aquellos que se obtienen por exfoliación de grafito, que es uno de los métodos para obtener grafeno, todo el grafito son muchas capas de carbono. Si tú esas capas de carbono las exfolias de forma tal que solo te quedes con una capa de carbono, eso ya se llama grafeno. Si aparte le metes oxígeno entre las capas, ya se llama óxido de grafeno. Lo oxidas. Entonces estas capas son tan delgadas que requerirías 3 millones de estas capas para tener un milímetro. Y en el caso del grafeno u óxido de grafeno que obtienes por exfoliación, tú obtienes un polvo, generalmente oscuro o café, dependiendo del material. Y ahí sí puedes ver el polvo. La diferencia contra el grafito, que también lo ves en polvo, es que el que tú tienes como grafeno y óxido de grafeno, a nivel atómico las capas de carbono están totalmente separadas. Pásalo por acá. Acá tenemos un laboratorio en el que se fabrica grafeno por un método que se llama CBD. Nosotros tenemos el mejor equipo de CBD, no solo en México, en América Latina. Con este equipo, tú puedes producir grafeno de ultra alta calidad. Este es el grafeno que se utiliza más para cuestiones electrónicas, chips, sensores, etc. En este reactor ingresan diversos gases. Por lo menos uno de los gases debe de tener carbono. carbono, nosotros usamos metano y el efecto es que los átomos de carbono se empiezan a separar y se depositan en un sustrato, que generalmente es de cobre. ¿En dónde está parado México con respecto a este material y el futuro de este grafeno? Nosotros creamos Grafenemex, somos dos socios, mi socio Luis Caballero y yo, un par de locos que hace cuatro años se nos ocurrió que México podía también. Así tenemos varios, ¿verdad? Que nos ven... Pues sí, sí, sí. Y actualmente estamos con un cuarto laboratorio, lo estamos poniendo, con el cual vamos a triplicar nuestra capacidad de producción. En esta etapa de desarrollo del grafeno todavía mucha gente, mucha gente, muchos industriales, etc. todavía no tienen claro o qué es el grafeno o cómo lo pueden incorporar a sus productos y cómo los podría mejorar. Exacto. Entonces, eso todavía va a tener una curva de unos cinco años. Pero va a haber un momento en que explote. No, esto va a explotar. Entonces decidimos desarrollar nuestras propias aplicaciones. Tenemos ya aplicaciones que están próximas a ser lanzadas al mercado y por otro lado nos ha ayudado a aprender muchísimo sobre los diferentes tipos de grafeno y cómo los puedes incorporar a cada aplicación. Este material, que es el material del futuro, ¿de dónde fue el origen? El grafeno ya se conocía desde hace 50, 60 años. Fue hasta el 2004 cuando dos científicos rusos en la Universidad de Manchester lograron sintetizar el grafeno. Y se generó una carrera de investigación y de registro de patentes y ahorita estamos en medio de esa carrera. Europa, por ejemplo, tiene su principal programa de investigación a nivel de Europa dedicado al grafeno. China está invirtiendo miles de millones de dólares en ciudades completas dedicadas al grafeno. ¿Y México? Y México, pues, durmieron los laureles, ¿no? Y en México hay mucho grafito. En México hay mucho grafito. México debe ser el quinto o sexto productor de grafito a nivel mundial. Porque me preguntan, bueno, si el grafeno es tan maravilloso, ¿por qué no está lleno de aplicaciones de grafeno? Exacto. Una es el alto precio del grafeno. ¿Qué tanto cuesta el grafeno? Es carísimo. A nivel internacional es más caro que el oro. Otro es la calidad. No hay estándares de calidad claros en el mercado a nivel internacional. Otro es la replicabilidad. Otro tema fundamental es la funcionalización del grafeno. Y el último factor que ha frenado también las aplicaciones a nivel internacional es la escalabilidad. Nosotros ya logramos desarrollar procesos propios que estamos patentando actualmente, con los cuales podemos ya fabricar materiales grafénicos de alta calidad, replicarlos y reducir el precio. ¿El precio? Sustancialmente. En este momento estamos manejando precios que son el 10% de los precios que se manejan a nivel internacional. Grafenemex, un éxito, mucha suerte, definitivamente un orgullo porque además están bajando precios. El grafito en México se va y tienen un material y tienen máquinas y tienen todo para hacer lo que se les ocurra. Tienen todo. Mucho éxito con esto del grafeno que está buenísimo. Voy a romper el reactor. De una vez contó. Rácatela.